Voy a tocar pedir el pajarraco S para volverme a empezar otra vez con los corazones No me importa Voy a tocar el pajarraco S para volverme a empezar Voy a tocar el pajarraco S para volverme a empezar Voy a tocar el pajarraco S para volverme a empezar Voy a tocar el pajarraco S para volverme a empezar Voy a tocar el pajarraco S para volverme a empezar Voy a tocar el pajarraco S para volverme a empezar Voy a tocar el pajarraco S para volverme a empezar Voy a tocar el pajarraco S para volverme a empezar Voy a tocar el pajarraco Voy a tocar el pajarraco S para volverme a empezar Voy a tocar el pajarraco S Voy a tocar el pajarraco S para volverme a empezar Voy a tocar el pajarraco S para volverme a empezar Voy a tocar el pajarraco S Voy a tocar el pajarraco S para volverme a empezar Voy a tocar el pajarraco S para volverme a empezar Voy a tocar el pajarraco S Voy a tocar el pajarraco S para volverme a empezar